Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal pondrán en marcha el operativo Barredora, el cual se enfoca a retirar de la vía pública cualquier objeto que sea utilizado para el apartado de lugares en calles cercanas a la Feria de San Marcos. Arturo Martínez Morales, titular de Vialidad, advirtió que se trabajará de manera firme para retirar de la calle a todos aquellos objetos que sean instalados a propósito para comercializar lugares de estacionamiento sobre la vía pública. Para ello serán apoyados con elementos de la Policía Municipal a fin de evitar cualquier situación de riesgo hacia los uniformados en su actuar. El titular de Vialidad señaló que el apartado de lugares para estacionarse en la vía pública no está permitido, por lo que además del retiro de los objetos, aquellas personas identificadas como franeleros serían detenidas y puestas a disposición de las autoridades correspondientes en donde se les podría aplicar una multa o incluso trabajo comunitario. Finalmente Martínez Morales precisó que lo mismo sucede con el apartado de lugares en la vía pública a las afueras de las propias viviendas cercanas a la zona ferial. Va a estar vigente, de hecho el plan de operación de la Policía Vial contempla el barredor a aquellos que apartan lugares con objetos, los franeleros, ya estamos en el plan de operación, está contemplado una célula de la Policía Municipal conjunto con la Policía Vial para trabajar este tema en específico de operativo barredora con quien aparta lugares y o bien los franeleros que están pues vendiendo los espacios o pidiendo alguna dádiva, algún dinero por el espacio. ¿No se va a permitir? Nosotros vamos a trabajar, nunca se ha permitido y trabajamos sobre eso y estaremos atentos a los reportes ciudadanos en específico en algún lugar, pero nosotros ya en el plan general ya tenemos las calles designadas donde o pasará el operativo una y otra y otras veces que sea necesario. Con imágenes y edición de Oscar Luévano, informa para Kiero TV, Rubén Torres Cruz.